El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, invitó a los interesados a participar en el Foro Empresarial Cuba-México, previsto los días 14 y 15 de este mes en el Hotel Nacional. El encuentro permitirá consolidar las relaciones económicas bilaterales y estará enfocado en las áreas agroalimentaria, biotecnológica y farmacéutica, turismo, energías renovables y las industrias culturales. Asimismo, está previsto como un espacio donde empresarios de ambas naciones tengan encuentros bilaterales, intercambio de ideas y retos en materia de inversiones y promoción de los fondos exportables cubanos. El Ministerio de Salud Pública refuerza durante julio y agosto las acciones de control hacia el mosquito Aedes aegypti ante un aumento de la infestación por el vector en Cuba y la transmisión de dengue en varias provincias. La Habana, Camagüey, Las Tunas y Holguín son las provincias que tienen declarada la transmisión de la enfermedad. Se intensifica el tratamiento focal con abate, la destrucción de depósitos y en las viviendas donde se reporte algún caso febril o un positivo dengue, se realizarán acciones diferenciadas. Con posterioridad, se dará a conocer un cambio de protocolo en la atención a los pacientes. Y en otros temas, los ómnibus donados por Bélgica recibidos en el puerto de esta capital el pasado 24 de junio entraron en fase de prueba este lunes en una de las rutas de la terminal de Mulgova. A su arribo al país, los equipos fueron trasladados a esa instalación donde comenzaron a prepararlos para la puesta en marcha y a pesar de desconocerse elementos básicos de su operación, entraron en explotación cinco articulados por la ruta P-12 e igual cantidad por el P-16. Para los próximos días, se espera incorporar más equipos para el traslado de pasajeros hasta llegar a 16 en explotación, 9 por la línea P-12 y 7 por el P-16. Más allá de las fronteras, es noticia que el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, oficializó los cambios en Ministerios Cientes de Salud y Educación en medio de una renovación del gobierno tras las movilizaciones indígenas y campesinas que se prolongaron por 18 días. Los nuevos ministros y funcionarios fueron nombrados mediante decretos ejecutivos tras las renuncias al cargo de Simón Cueva en Economía y Finanzas, Jimena Garzón, Salud Pública y Marcelo Cabrera en Transporte y Obras Públicas. A pesar de que medios locales reseñaron que la renovación del gabinete de Lazo se da a partir de las recientes movilizaciones indígenas, el presidente aseguró que las modificaciones obedecen al cumplimiento de etapas dentro del gobierno. Y Argentina repudió en una nota de protesta al Reino Unido la designación de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur como áreas especialmente protegidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, en un comunicado, apuntó que su gobierno rechazó categóricamente todos y cada uno de los términos del mencionado anuncio. También Buenos Aires rebatió toda pretensión del Reino Unido de adoptar o aplicar normas en relación con territorios y espacios marítimos argentinos. Buenos Aires y Londres están implicados desde 1833 en una disputa territorial sobre las Malvinas ocupadas por los británicos. El conflicto causó una guerra de 74 días en 1982. Finalizo informándoles que las torrenciales lluvias en varios estados de Brasil dejaron seis personas muertas y obligaron a desalojar sus viviendas a al menos 73 mil personas. En el estado de Alagoas, 56 municipios decretaron la situación de emergencia. Asimismo, en Río Grande del Norte, al menos siete municipios se encuentran en estado de calamidad pública. En Pernambuco, un total de 64 mil personas resultaron afectadas por las lluvias. Fue en ese estado cuando a finales de mayo y principios de junio pasado, 128 personas perdieron la vida por las inundaciones, deslizamientos de tierra y colapsos de casas provocadas por las lluvias. Y es todo por el momento. Más adelante regreso con otras informaciones. Hasta entonces, muy buenos días.